Bueno amigos, iniciamos el programa de hoy con la visita de la doctora Laura De Lys, quien es psicóloga clínica y viene de la Ponce Health Science University. Doctora, ¿cómo está usted? Muy bien, bien contenta de estar aquí otra vez con ustedes y con los amigos televidentes. Así es, nosotros agradecidos de que nos traiga nuevamente el tema que nos ha ocupado durante este mes, de manera especial, que es el tema de los trastornos del espectro autista. Debo decir además que la doctora De Lys es la directora del Centro de Ponceño de Autismo, SEPA. Doctora, de hecho el programa de la semana pasada tuvimos acá un participante, una persona, Luis Antonio, quien nos vino a hablar de su experiencia con el diagnóstico de Asperger. Ya adulto, ¿verdad? Ya adulto, sí señor. Y entonces él insistió, doctor, en algo que usted había hablado en un programa anterior también, que era la importancia de hacer el diagnóstico temprano. Sí, eso es vital. ¿Por qué es vital eso? Pues mira, de verdad, si hay algo que tenemos, si hay una sola cosa que te acuerdas del autismo, es que la intervención temprana es monumental. Hace una diferencia tremendamente grande en esa trayectoria de las familias y de los chicos con autismo hacia el desarrollo óptimo, ¿verdad? Qué bueno poder oír esto de usted, de parte suya, que es especialista en la vida. Es una buena risa. Claro, y también de parte de él, en el caso de Luis Antonio la semana pasada, que dijo exactamente lo mismo. Ahora, una pregunta que yo creo que nos puede surgir a todos es, ¿cuán temprano? Cuando hablamos de diagnóstico temprano, ¿cuán temprano se puede hacer un diagnóstico? Mira, más hay que hacer un diagnóstico, digamos, formal de autismo, que eso sería ya luego de los dos años mayormente. Pero sí se puede hacer un acercamiento a unos riesgos, ¿verdad? Y a unos signos y síntomas que ya estén dándonos señales de una posibilidad de que haya un trastorno dentro del espectro de autismo en esta familia, en este chico. Ya usted dice dos años y me parece que es temprano, pero todavía antes pueden identificarse señales. Desde los seis meses de edad. Seis meses. Se pueden ver ciertos signos. Por ejemplo, niños que son difíciles de calmar, que no se consuelan cuando su mamá los mesa y los abrace, sino al contrario, que se agitan más. Niños que no miran a su mamá cuando su mamá le hace las monerías que le hacemos a todos los bebés. Que no responden, que no les interesa esos signos de cariño y amor. Y que quizás las mamás tienen trabajo en identificar ese llanto que las mamás somos tan especialistas en identificar, que los chicos con autismo no son tan fáciles. A veces no saben si es que tiene hambre, si es que tiene sueño, si es que está sucio. Es muy difícil saber porque su llanto es atípico. No es como un niño de la edad corriente. Me imagino que en estos casos es que la madre prueba la alternativa de la leche, prueba la alternativa de cambiar el pamper y nada de eso calma al niño. Y son niños que son difíciles de calmar. También problemas de regulación, que ni comen bien ni duermen bien. Estos chicos, hay veces que los papás pasan días sin dormir porque el niño no duerme por días. Yo no he oído esos casos que son además desesperantes para los padres. Es desesperante. En esos casos, digamos que ocurre esto. A lo mejor alguna de las personas que nos está viendo en este momento precisamente ha estado pasando por esto, por esta circunstancia. O conoce a alguien cercano. ¿Qué es lo correcto? ¿Hay que buscar ayuda directamente con un pediatra? ¿Cuál es el mecanismo para llegar? Mira, aquí lo importante es la prisa. Es que tan pronto veas que tu niño está teniendo una conducta o que no se están presentando unas conductas que se supone que se presenten. Por ejemplo, un niño de un año ya tiene que responder a su nombre. Si no responde a su nombre, si ya no está balbuceando, si no dice dos o tres palabritas o una palabrita a los 16 meses, también es para preocuparse. Bueno, pero lo importante aquí es que primero vayas al pediatra. Hay que descartar que haya cualquier situación médica. Muchas veces se confunde un trastorno del desarrollo con un problema de salud, infecciones del oído, problemas de gastroestrológicos. Y hay que verificar que eso no sea lo que esté ocurriendo, que esté parando el desarrollo. Luego, hacer un cernimiento del desarrollo y hacer un cernimiento de los trastornos de autismo. Y eso lo puede hacer en la oficina del pediatra o lo puede hacer en un centro especializado como es el Centro por Enseño de Autismo. O sea que lo importante siempre es mantenerse atento. Bueno, yo digo atenta a la madre, pero también al padre, ambos, los cuidadores. Atento a esta serie de señales que el niño puede estar dando que no son, o lo que usted dice, me parece muy importante, la ausencia de quizás esas etapas que ya tienen que haber pasado. Y comunicarse siempre con su pediatra. Doctora, yo la oigo y realmente me encantaría poder escucharla mucho más. Lamentablemente el tiempo se nos acaba, pero bueno, esperemos que próximamente esté nuevamente con nosotros. Hablándonos un poquito más de esto. Doctora Laura Delis, directora de CEPA, Centro Ponceño de Autismo. Amigos, continuamos con mucho más de Tu Salud Informa en el próximo segmento.